hola chicas cómo están bienvenido una vez más al canal mi nombre es judy si es primera vez que estás pasando por aquí y si ya estás suscrita muchas pero muchas gracias por estar aquí como pudieron ver en el título hoy les voy a estar mostrando la decoración para verano de mi cocina así que si te gustan estos tipos de vídeo no olvides regalarme un like de suscribirte al canal y también de compartir este vídeo con todas sus amigas así que sin más nada que decir las quiero un montón y vamos a comenzar con el vídeo y bueno chicas antes de comenzar quiero mostrarle lo pequeña que es esta cocina así que solamente vamos a estar decorando esta área miren así es que se ve esto es todo lo que tenemos en esta mini cocina para decorar así que quería mostrarles absolutamente todo así para que vean que está súper pequeñita y ustedes pueden decorar su cocina y se va a ver bien bonita lo primero que voy a hacer es que voy a poner esta bandejita eso es un día y voy que se lo voy a mostrar en el siguiente vídeo y ésta lo voy a estar poniendo de este lado porque en esta parte de la cocina pues lo tenía como perdido así que este un buen lugar para poner los recipientes de el café el azúcar y el té esos recipientes me encanta así que lo puse en este lado ahora para el otro lado voy a estar utilizando esta bandeja dorada ustedes saben que a mí me encanta el dorado así que vamos a estar decorando muchas cosas con dorado y tengo este mini mini ginger que realmente es un día guay también porque era de otro color y lo pinté de blanco le voy a estar poniendo estos tulipanes amarillos miren qué bellos se ven y esto lo encontré en walmart súper económico así que lo voy a estar poniendo aquí lo voy a arreglar muy bien y voy a poner la tapita de este lado para el otro lado voy a estar poniendo este recipiente que también es un día guay pero está súper fácil ya lo hicimos en el canal y le voy a estar agregando tres limoncitos y le voy a poner su tapa y para la partecita de abajo voy a estar poniendo este candelabro y esta velita miren qué bella y también es un día guay así que lo voy a poner por este lado ahora para la parte de donde está el recipiente del jabón sólo voy a poner esta manzanita que como pueden ver aquí se puede abrir aquí podemos poner lo anillito o cualquier cosita y es muy práctico para el área de arriba de la estufa voy a estar poniendo estos guantes hito y peñito para agarrar los carteros pero lo voy a poner como decoración y también voy a poner este como flor erito así desde una maceta con limones está precioso y también es un día igual las toallitas tengo esa que la compré en el family dólar y ésta la compré en el dólar tri y es una combinación perfecta y está muy bonito me encantó cómo se ve esta área y fue todo lo que puse en así como en el área de la estufa fíjense que se ve muy bonito para arriba de dónde está la estufa voy a poner este cuadrito que realmente la imagen yo la imprimí y solamente puse el pulto retrato así y me encanta ustedes saben que me encanta el dorado y le puse esta esponjita amarilla porque siento que se ve muy bonita y hace combinación en esta área para arriba donde está lo que es este hornito puse esos cuadritos y aquí tengo dos opciones tengo este que es un día igual y solamente lo que hice fue que le cambié las florecitas eran rosada y ahora se la puse amarilla y también le agregué un limón para que vaya con el tema o también tengo otra opción que es esta tacita con florecitas amarilla así que me encantaría que me dijeran cuál de las dos opciones le gusta más o la tacita amarilla o la palabra donde dice it así que déjenme en los comentarios qué tal le parece o cuál de las dos ideas le gusta más y ahora chicas le voy a estar mostrando cómo se ve la cocina y ahora chicas le gusta más o la tacita amarilla 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 o la tacita Gracias por ver el video. 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 Gracias.